Hola que tal, soy el maldito y os doy la bienvenida a un gameplay suelto de Rack and Ruin, un juego independiente de aventuras, acción y con ciertos toques roleros podríamos decir que fácilmente se podría definir como una especie de juego estilo Zelda pero con elementos de shooter en dos dimensiones y a esto sumándole que el protagonista es en principio un villano y tendremos que un poco destruir este mundo como objetivo principal. Lo cierto es que no lo he jugado nunca más allá de las típicas pruebas de grabación que han sido 5 minutillos, lo comentaré a continuación porque lo destaco y como suelo hacer en estos casos pues simplemente lo voy a jugar durante un rato para que así podamos descubrir juntos en qué consiste, qué nos ofrece, qué tal está y demás. Entonces destacaba lo de que lo he jugado 5 minutitos porque el juego se puede jugar con teclado de ratón o bien con mando y quería probar con mando cuán cómodo se jugaría teniendo en cuenta que es como digo elementos de shooter en el cual tendríamos que apuntar. Al jugar con mando por lo menos tenemos una especie de apuntado automático que no solo es bueno sino que incluso diría que es demasiado bueno porque puedes estar disparando de forma automática y cambiando automáticamente a los enemigos muy rápido o por lo menos pulsando el botón cambiando uno a otro súper rápido hasta el punto de que resulta demasiado efectivo así de primeras. Quizás pues puede ser una preocupación el hecho de tener que apuntar así hasta cierto punto porque puede que quieras apuntar a un jefe y esté algún enemigo de por medio y cambies a que no deseabas y por lo tanto que sea mejor teclado de ratón pero así de primeras desde luego cómodo comando parece ser. Aún así teniendo en cuenta lo de apuntar yo voy a probar en esta ocasión a jugarlo con teclado de ratón y por aquí tendríamos opciones de configuración un poco lo que podríamos esperar en estos casos volumen de diferentes elementos así como también configuración de vídeo. Bastante simple lo que nos ofrecen bastante limitado pero más o menos suficiente está disponible en español y además creo que por lo menos lo que he visto bastante bien traducido y podemos elegir incluso velocidad de texto lo cual siempre se agradece dificultades al esombrado supongo que igual lo desblocaremos más adelante cuando nos pasemos el juego y por supuesto asignación de teclas con ello creo que podemos comenzar a jugar una partida nueva. Entonces efectivamente no puedes elegir ninguna otra cosa así que simplemente normal un reto equilibrado destinado a la mayoría de jugadores vamos allá. ¡Suscríbete! Maestro, he vuelto. Ok. Siguiente espacio, vale. Otro mundo yace en ruina, solo queda un cinturón de asteroides. ¿Un cinturón de asteroides? Rak, ¿cuál es tu misión? Cumplir vuestras órdenes. Oh abominable señor oscuro. ¿Y cuáles son mis órdenes? Conquistar todo el universo y cubrirlo con una oscuridad eterna. Exactamente, sin embargo, tú no me traes sino asteroides y los asteroides no son los mejores esclavos. También es cierto. ¿Y por qué necesitas el señor oscuro del universo esclavo sin ningún valor? Calla, necio arrogante. Esta será tu última oportunidad. Irás a este mundo insignificante, lo corromperás y me lo traerás. Si te atreves siquiera a pensar en destruirlo, te mandaré directamente al abismo. Ahora fuera de mi vista. Como desee maestro. De acuerdo. Pues tenemos un objetivo bastante claro. Así de primeras. No destruir, sino conquistar. Entonces, este es nuestro personaje que tiene pinta un poco, digamos, peligrosa para la vez, adorable. Nos podemos mover con el de la sede. En el caso del teclado. Uno de los míos. Así que Lord Ruin manda a otro a conquistar este mundo. ¿O eso cree él? Ajá, ya veo. Te han enviado aquí a morir. Yo sufrí el mismo destino y tú también lo harás sin mis consejos. ¿Has fracasado miserablemente? ¿Cómo me vas a poder ayudar? Oh, espera. No puedes. Bueno, no querría sacarte de tu cómoda pila de huesos. Sandeces. No tienes poder en este mundo. Todavía no, al menos. He conservado algo de mi fallida conquista que puede que encuentres útil. El último resto de poder de Nihil. Un hechizo de fuego simple, aunque muy efectivo. Este hechizo de ataque, reusable, nunca consumirá magia. ¿Sí o no? Sí, obviamente sí, pero me hace pensar por otro lado. ¿Qué ocurriría si le decimos que no queremos el hechizo? ¿No tendremos ataque? ¿Ves? Sin mí no sería sino otro montón de huesos en el camino. Así que no te preocupes por mí. No te molestaré si no es absolutamente necesario. Perfecto. Vale, pues tenemos un pequeño acompañante a la vez que guía, en este caso. Y que nos da el primer hechizo, que sería bolita de fuego. Entonces sí, en este caso apunto hacia mi cursor. Lo cual es bastante preciso, pero yo creo que igual el juego está también bastante orientado, como decía antes, a jugarlo con mando. De hecho, A y B nos indican por aquí. Igual es clic izquierdo, clic derecho en este caso. Por otro lado, por aquí abajo tenemos como una barra de acceso directo a habilidades. Que uno pensaría que sería más cómodo con 1, 2, 3 y demás. Pero en este caso, no sé cómo sería. Así por defecto. Y es más, lo de utilizar el espacio para esto de mover cajas no me mola mucho, pero bueno. Y esto es para disparar. Ya que contiene elementos. Siempre mirando, siempre juzgando. Los ojos de los muertos no tienen ningún prejuicio. Utiliza este objeto para crear una opción, perdón, que girará alrededor de Rack, desatando todo el poder del fuego. Una opción se refiere a un elemento giratorio. Que es un término que se utiliza especialmente en shoot and ups. En juegos de naves espaciales, por llamarlos de alguna forma. Las bombas romperrocas se suelen usar en la minería. Sin embargo, seguramente a Rack les encuentre otros usos. Vale. Y en este caso, puedo cliquearlo. Parece con el 1 y el 2. Vale. Al pulsar 1 y 2, sí, sí que está funcionando. Lo que está haciendo es ponerlo en el clic derecho, voy a suponer. Sí, efectivamente. Vale, pues sí. Así funciona. Y esto lo activamos para pasar. Correcto. Y no, no quería hacer eso, sino... Quería intentar interactuar con el elemento, pero se me olvida que es espacio. Intenta pulsar el botón de fijar objetivo más de una vez para cambiar de objetivo. Y esto no es para nosotros, sino para el mando. Y como decía, es un cambio de objetivos hiper rápido. De modo que puedes mantener el botón pulsado para disparar continuamente, como estoy haciendo yo ahora mismo. Lo siento, conejito. Y con ello arrasar con todo lo que se acerque. La verdad es que personalmente se me hace más agradable con el ratón solo porque sientes que estás haciendo un poco más de esfuerzo. A pesar de que es bastante intuitivo, pero aún así. Me pregunto si puedo interactuar con esa flor o algo. No, parece que no. Lo siento, conejito, pero he venido aquí a hacer el mal. He venido a hacer el mal a este lugar. Y si estamos recogiendo como almas, que creo que es como un tipo de moneda, básicamente. Y por otro lado, tengo que recordar que no hace falta que machaque el botón, sino lo mantengo pulsado y ya está. Y con esto basta. Entonces, por ahora ya estamos viendo que es un tanto simple el desarrollo, pero sin duda se irá volviendo más y más complicado, voy a suponer. Y creo que además nos dejará más libertad, que ahora mismo estamos un poco limitados en el espacio a explorar, pero probablemente después podamos movernos más libremente. Y aquí tenemos una llama. Y eso es, un tiempo limitado para entrar ahí, correcto. Pues así lo hacemos y pasamos. Y tenemos cajas con almas en grandes cantidades, así como otro elemento nuevo. Solo la sangre del inocente puede satisfacer la sed demoníaca de Rack. Bebe este sangriento preparado para que Rack recupere la salud. Ok, de momento no me han quitado vida, pero lo tendremos en cuenta. Y con esto podemos avanzar. A pesar de que aquí tenemos un elemento un tanto sospechoso. No sé si en algún momento se abrirá, pero sospechoso desde luego es. Y algo más por ahí no. Vamos a avanzar. Inventario, en este caso tabulador. Bien. Mientras medita, a Rack le rodea un escudo que absorberá daño, pero irá gastando tu magia. Ok, es lo de pulsar espacio por defecto. Y podemos mirar todo lo demás de forma normal. En este caso hemos recogido algo que parecía una poción, pero realmente parece que me ha dado almas y ya está. Ahora estoy llamando almas, pero no sé lo que son. Supongo que serán algo parecido, pero... No lo sé con certeza. Por ahora, vayamos por aquí. La sensación del disparando y demás es sin duda satisfactoria. Y el estilo shooter también queda bien. Especialmente porque el ojo está haciendo un buen trabajo también. Así que me parece agradable sin duda por ahora. El hecho de que seamos el villano también es algo que no es tan común. Sí que ocurren bastantes juegos hoy en día. La verdad es que ahora ya no es tan inusual como era antiguamente. Pero aún así sigue siendo una minoría. Porque a la gente le suele gustar sentir que son el héroe, ¿no? Prácticamente. Vamos a leer el cartelito, por cierto. El paso de la cueva hacia el norte está bloqueado. Intenta usar una bomba. Vale, antes de hacerlo de tal forma vamos a acabar con los slimes. Que creo que así de primera vez lo correcto es lo que estoy haciendo. Simplemente dividirlos hasta acabar con ellos. Pero no sé si se abra algún método un poco más rápido. Supongo igual con bombas. Pero por ahora tenemos cantidades limitadas. Si bien por otro lado, no sé si los enemigos podrán soltarme ese tipo de recursos. Puede ser. Igual cuando te faltan más. Igual hay una cantidad máxima que puedes tener. Y si te faltan te lo sueltan con más frecuencia, no lo sé. Y por ese motivo debería abusar un poquito más de ello. Por ahora aquí tenemos un enemigo un poco más peligroso quizá. Con un formato de proyectiles estilo bullet hell. Pero que no llegase para tanto. Y parece que este es su protección, ¿no? Sí, en principio... Ah, vale. Vale, vale. Sí, hasta que no hemos matado al líder no podíamos matar al otro. Altar de la piedra solitaria. Antes de ir hacia allí que parece importante. Vayamos por aquí. Y lo que he dicho... Vale, no es correcto. Tampoco lo sabía. Es simple eterna teoría. Pero ya veo que podemos conseguir uno así. Directamente más cositas. No teníamos el número máximo, desde luego. Ok. Por aquí tenemos setas y demás elementos. No sé si los arbustos tendrán ocasiones cosas. Uy. Ahí teníamos una especie de hada. Arrancadas de un hada aún fresca. Estas alas son el aperitivo preferido de Rack. No solo están deliciosas, además harán que recuperes tu magia. Vale, pues tenemos un objeto curativo más poderoso. No, 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 quieto. Que incluye magia. Me ha llevado la marea y no he podido controlarlo. Mira, un altar de la diosa. ¿Esto va a terminar siendo una costumbre tuya? Por supuesto que no. Solo aparezco cuando la situación lo requiere. Ilumíname acerca de la importancia de esta situación. Estos altares son caminos hasta la mismísima alma de este mundo. Simplemente ofrece las almas que hayas recolectado a este altar. Sí que son almas, vale, genial. Cuando le hayas dado las almas suficientes, creará un agujero en la realidad que abrirá el camino a nuestro mundo, el mundo del caos y la oscuridad. Así tu poder crecerá y este mundo se acercará cada vez más a las garras de ruin. Das por sentado que no estaba al tanto de este detalle. Estoy seguro de que no he dejado miles de ruinas ardiendo tras de mí. Ah, sí, lo he hecho correctamente, sí. Vale, antes de nada, espera un momento, porque nos han dicho lo de la bomba y no sé si podemos hacerlo ahora mismo o será después. ¿Por qué digo esto? Porque si dentro de las mecánicas del juego en la descripción del mismo nos indican que vamos a ir cambiando entre diferentes versiones del mundo. Y temo que si cambio la otra versión podamos dejarnos cosas. Entonces, por ahora, por ejemplo, por aquí. No parece que tengamos forma de pasar. Y no sé si la entrada a la mina se refiere con esta roca o con otra. Pero desde luego aquí no hay ninguna roca así de primeras. Ninguna roca me refiero a enorme que pare nuestro avance. Entonces igual es para después. Lo cual no tiene mucho sentido. Porque si la roca está en la otra versión del mundo, no pinta aquí nada el cartel. Pero no lo sé. Igualmente que nos dejemos algo no pasa nada, simplemente es para probar el juego, como suelo comentar. Así que no perdemos tanto. Vale, así es exactamente. Y con esto vemos que el mundo se va corrompiendo. Ah, y puedo cancelar, ¿de acuerdo? Y chan, chan. Y con esto se ha aumentado nuestra cantidad máxima de vida, así como de magia. Porque la tengo más baja ahora, simplemente. Y no he perdido ahora mismo nada. Así que está algo que ha aumentado la cantidad máxima. Se te han otorgado nuevos poderes, pero ten cuidado. La grita que has abierto permite que poderosos demonios salvajes te ambulen por esta tierra. Una muestra del poder de ruin que se te ha otorgado a través de la grita dimensional. Este hechizo corto, cuerpo a cuerpo, regenerará magia con cada golpe. Sí. No hay honor en el mal, supongo. Me refiero a que no es que me haga mucho caso, ni yo se lo haga ruin. Supongo que es un odio mutuo. ¿Vale? A veces me parece que me cuesta un poco leer, luego lo leo correctamente. Pero por este tipo de letra me refiero en concreto. Se puede hacer un poco incómodo, sin duda. Ay, no quería hacer eso. Quería intentar equiparme las dos cosas. Uno en cada botón, pero no. Básicamente, eliges uno u otro para lo que sería botón principal. Y sí, básicamente es como una espada. Parece una ala de murciélago, pero es una espada. Y esto lo voy a utilizar, aparentemente, para curarme y regenerar mi magia. ¿De acuerdo? Entonces voy a suponer que la gracia, en este caso nos indica cómo cambiar de arma, pero no sé si se ve algún botón más directo o cómodo. Eso sí que me parece un punto negativo. Que está claro que está configurado para jugarlo con comando igual de forma principal. Ah, también podemos dejar fijado en así. Y cambiar hacia arriba o hacia abajo. Q y E. Teclas rápidas. Equipar fuego demoníaco. Espada. Vale. Y habilidad la I. ¿En serio? ¿La I? A ver si es cierto. Sí. Pues te pillan mordos, básicamente. Supongo que lo puedo cambiar a otro lugar. Y sí, efectivamente, lo otro es la Q y la E. Vale, lo de fijar me pregunto qué tal funcionará con algo como lo que tenemos ahora mismo. Supongo que no afectará, teniendo en cuenta que yo apunto con el ratón, pero la tecla, desde luego, estaba ahí. Vamos. En fin, no pasa nada. De momento tampoco es muy incómodo andar cambiando así. Eso sí, ¿qué es esto? A las alas. Vale, correcto. Vamos allá. Hola. Señora. Genial, justo cuando pensaba que la parte aburrida había terminado. Como decías, las letras se pueden leer perfectamente, pero el sombrado se hace un poco inusual por el contraste y demás. No cuesta mucho, pero te da la sensación de que igual cuesta un poco más de lo que parece. Ah, mi pequeña espina de pescado. Jejeje. Ahora, si fuese tan amable de saltar en mi caldero, tengo un guiso al que no le vendría nada mal un poco de cuerno de demonio. Vale. ¿Cómo echaba de menos estas bromas? Nunca pasan de moda. Mira mi rostro y mira cómo me río. Me voy a reír hasta morirme. Así hubieras cumplido tu deseo. Creo que lo conseguiré cuando Ruin termine contigo. Esperemos. Ahora, ¿qué habíamos acordado, bruja maloliente? Si se supone que por ahí demonios salvajes ahora que estamos en este mundo, ¿no debería ser increíblemente fácil conseguir cuerno de demonio para ella? ¿O que ya lo consiguierábamos? Pensaba que nunca preguntarías. Mira, yo y cualquier otro mercader que te encuentres te venderemos cualquier cosa que tu ajado corazón desee. Espera, ¿hay otros mercaderes? ¿Por qué sigo hablando contigo? Porque tengo la capacidad de crear cuantos más objetos quiera. A cambio de una pequeña suma, claro. No te preocupes, me aseguraré que consigues un precio de amigo. Supongo que con lo de amigo te refieres a sacarme todo lo que puedas a punta de daga. ¿Cómo crees que llevo tanto tiempo en este negocio? Siendo una despreciable bruja demoníaca que puede saltar entre gritas interdimensionales en busca de cualquier cosa que pueda alargar tu abominable existencia. Pero claro, supongo que esta farm a lo largo de los siglos es parte también de ello. O es parte de ello también. Genial. Justo cuando pensaba que la parte aburrida había terminado. Vale, pues tienda. Tenemos. Dedo podrido. Gangrenado y podrido. Este putrefacto dedo lleva consigo un repugnante olor. Cuesta 85. Vale. La bomba de pinchos nos costarían 15. Ojo, cuesta 120. ¿En serio? ¿Será que igual no se consuma hasta que no muera o algo así? Me extraña, pero puede ser. 300. Y esto... Tornado infernal. Este llaveante libro contiene las últimas instrucciones escritas del hechizo Tornado infernal. Y lo puedo vender por 35, por 4, por 130... Así como por 60. ¿En serio? ¿Cuesta menos el ala de hada? A pesar de que está deliciosa y recuperas tu magia. Ah, bueno. Entonces, claro. Yo antes había pensado que como estaba delicioso y era un aperitivo, curaría vida más magia. Pero no. Leyéndolo así, desde luego, sí que debe ser que solo recuperas magia. Pues yo estaría por vender para comprar lo que nos ofrece. Pero la verdad es que no lo sé. Y el dedo podrido sí te indica lo que es la descripción, pero no el funcionamiento. De modo que de momento supongo que pasaremos un poco de ella. Los ojos sí que parece que se quedan. Como digo, no sé hasta qué punto, pero de momento sí. Y nos dice exactamente lo mismo. Vale. Y con el cofre no podemos interactuar ni nada de eso. Así que nos iremos de aquí. Correcto. Y entonces, por ahora, puedo sacar otro ojo. Y ya no más. Vale, pues sí. Supongo que lo llevaremos así activo. No veo ninguna penalización real por llevarlos. Así que así lo haremos. Y con esto, pues supongo que podríamos utilizar un poco la espadita. ¿Esto me hace daño? ¿Por pisarlo? Sí. Ostras, sí. Sí que hace daño, sí. Tampoco demasiado, pero daño hace. Efectivamente. Vale. Y hemos acabado los enemigos. Aparentemente, no todos ellos, pero más o menos. Correcto. Sí, lo voy a hacer más cuerpo a cuerpo. Pues tiene su uso, pero a su vez puede ser un problema. Vale, otra cosa que tenía yo en mente es que en este juego si había mapa en la M exactamente, ya vemos toda la zona que podríamos llegar a visitar antes o después. Y ahora mismo estamos en Babayaga, que sería la bruja esta, en referencia a el personaje correspondiente de la mitología. Me hemos perdido un ojo en el proceso. Curioso. Vale, nos igual muere en ocasiones. Tiene un valor bastante elevado de todas formas. Entonces, en parte, te dan ganas de venderlo, en lugar de utilizarlo, pero bueno. Vale, ¿qué hace el dedo exactamente? Que no me lo esté diciendo. Supongo que lo probaré. De momento, aquí ahora no tenemos cartelito. Y en cambio sí que tenemos camino posible. Ostras, tú. Has salido de la nada totalmente, vamos. ¿Qué tenemos aquí? ¿Acaso otro repugnante demonio ha ardido en las llamas de la justicia? ¿Y si digo que sí? No quería tu opinión, criatura. Pagarás por traer tu basura a nuestro mundo. Libra esta dimensión de tu repugnante ser o sufre las consecuencias. Piérdete en la cartija venida más. Antes de que me haga contigo un par de zapatos nuevos. Te deben de haber educado a la total ignorancia, que así sea. Vale. Y me va a destacar, iba a decir, pero no. Me ha enviado esbirros, aparentemente. No muertos, algo similar. Basílicus Cobárdicus. Vale, sí. En este caso es obvia la referencia que hace. Una advertencia. Ese Basílicus Cobárdicus es Lady Amon, protectora de este mundo. Escupe justicia al rojo vivo. Las llamas que escupe, más ardientes que el mismísimo sol, fueron el último tormento que mi ser físico conoció. Me lo suponía. Tienes que agradecerle a ella el haber hecho posible el Dream Team demoníaco de Rakan Nihil, o Nihil, si queréis decirlo así. Ya que lo mencionas, yo seré el que la mate primero. Vale, pues. Pensaba que íbamos a luchar contra ella, pero parece ser que no, que sea en plan ahí. Me voy a marchar. Ya me has conocido, en un futuro nos encontraremos de nuevo. Vale, pues esto es lo que hace el dedo repugnante. Ok, el simbolito sale aquí. Supongo que indicándome que voy dejando el rastro y ya ya no. Vale. Tiene su funcionamiento, ¿no? Al fin y al cabo me parece práctico. Quizá para algunos enfrentamientos podría ser especialmente útil. Para esto es justo, ¿no? Pero para algún enemigo un poco grandote o que te persiga. Y eso está claro que sí. Vale, antes de continuar, marcha atrás, digamos. Yo creo que tendría sentido que revisemos por aquí este posible camino. Ah, me puedo tirar así, correcto. Entonces me interesa igual tirarme. Porque por aquí no podemos mirar con más detalle, pero aquí sí que hay un par de saltos. No sé si es bastante fiel o no el mapa realmente. Igual luego no se parece en nada, pero... No, de hecho, los saltos que estaba mirando era donde yo ya estoy ahora mismo. Sí, porque me marca la zona general con mi simbolito, pero no mi posición concreta. Entonces yo estoy aquí. Y básicamente podríamos caer. Vamos a hacer el salto sí, damos la vuelta y ya está. Tampoco tenemos mucho que perder, supongo. ¿Esto qué es? Pues lo mismo que dejan los slimes. Ah, vale. Sale un cabullo de la nada para atacarnos. Correcto. Y como digo, daremos la vuelta por ahí. Mentí. Mentí respecto a qué? Que lo anterior no lo he leído, hombre. No lo he leído porque no sabía que había que leerlo. Pensaba que era en plan decorativo nada más. Ahí tenemos un interruptor. Y en este caso tenemos de nuevo este tipo de elemento. Así que tendremos que activarlo probablemente. Como ha ocurrido antes, solo que esta vez está más alejado. Y sí, estos demonios definitivamente son un poco parretes. Vale, y sí, cuando mantienes lo de apuntar, básicamente apuntas a la criatura más cercana. Y aunque yo esté con el cursor en otra dirección, también funciona. Entonces sí, tienes la ventaja del mismo tipo que con el mando. En ese sentido. Así que, lo que he comentado inicialmente es que podría ser demasiado ventajoso. No tiene por qué. Porque también tenemos la opción con esto otro. Me da tiempo. Puede ser. Un poquito apurada, pero igual sí. Lo que tendría que encontrar es el camino más óptimo. Básicamente. Igual puedo ponerlo así de objetivo. Sí, así lo tenemos de objetivo. Y ahora hago así y me doy prisa. Igual hay algún elemento que permita avanzar más rápido, pero si no... Ah, yo creo que llegaba, ¿eh? Como digo, igual hay alguna cosa para correr más rápido. Si no es el caso, tiene que ser así, como acabo de hacer. Vamos a dejarlo un momento, pero volvemos después y lo comprobamos. Por ahora, por aquí no hay nada más. Y aquí tenemos otro lugar que tenemos que visitar seguramente después. Entonces, esto nos debería llevar de vuelta al lugar de antes. Sí, a la misma zona más o menos. Y ahí tenemos un par de cacharritos que tenemos que romper. O deberíamos, por lo menos. No sé si me sirve algo como matar conejos. Lo estoy haciendo en plan por inercia, pero... Realmente no sé si es útil. Vea el sur, vale. Es lo que nos decía el otro. Que me he quedado con las ganas de revisarlo. Y en este caso, pues así es. No os dice que mentí, pero realmente... Podría ser que no mentira. Que a su vez estaba mintiendo cuando he dicho que mentía. Se ha quedado un poco raro dicho así, pero podría ser así perfectamente. Y por aquí no hay nada. El típico bosque que te encuentras en juegos como este... Te invita a pensar que igual podría haber algo oculto. Pero en este caso supongo que no es así. Y me está planteando que otras opciones tendríamos. Igual la bomba podemos lanzarle que pase un tiempo. Sí. Vale, pues entonces puedo hacer así. No, cago en... Eso no quería hacerlo, ¿no? Joder, y sigmazaña a mí sí. Ahora sí. Gano tiempo. Vale, efectivamente funciona. Correcto. Y ahora rompemos por aquí. Y tenemos acceso a esto en concreto. Y nada más por ahora. Vale, otra opción probablemente sería tomar una bomba y pasar al otro lado. Para pulsar ese botón. ¿Puede ser así? No, no puede ser así, aparentemente. Vale, y con otras alternativas tendríamos pues traer básicamente... ¡Ueh! ¡Ostras! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! Vale. Lo de los conejos tenían por qué. Tenían por qué. No era así porque sí. Pues sí, por ahí no podemos pasar entonces. Tenemos que encontrar otro camino. De forma que... Seguiremos este hacia el norte y ya está. Igual tenemos que volver más adelante, vamos. Seguiremos a la dragoncita y listo. Está claro que antes o después podríamos volver a comprar lo de... Baba Yaga. Con lo cual, aunque lo dejamos para más adelante, no pasa nada. De momento esta zona está sin corromper. Villa Monstvail. La gruta oeste. Campo de monumentos. Vale, entonces sur... Vale. Correcto. No es la gruta oeste, sino la gruta y luego oeste. Lo que pasa es que la han puesto demasiado junto. Pero todo en orden. Villa Monstvail. Podría ser una referencia en plan Villa Monstro, en ese sentido. Pero no sé si será el caso. De momento por aquí tenemos conversación. ¡Qué horriblemente encantador! Un poblado. Cada alma es una flor delicada, esperando marchitarse mientras ve cómo se derrumba su mundo. Y al final, todos huirán y se destrozarán los unos a los otros. O sea, soy un ser interdimensional que se puede teletransportar alrededor del universo. Pero correr parece una buena idea. No te puedes teletransportar. Puedes usar el poder de ruin para teletransportarte. Pero sin él no eres nada. Soy perfectamente capaz de matar. Vale, me callo. Mira, un pozo. Un pozo. ¡Qué mejor sitio para empezar! Envenenar el pozo. Es una tradición ancestral. Una tradición, perdón. Vale, se pone a mear en el pozo. Correcto. ¡Qué maldad, eh! ¡Qué maldad! Iba a decir justo que sí. Tienes capacidad para matar, pero también un ser humano. Tampoco no es nada excepcional. Vamos. Hola, niña. Mi madre dice que no debo hablar con extraños. Pero a MiauMiau le encantan tus enormes cuernos. ¿Qué es esa cosa que llevas? ¿Le llamas MiauMiau? No es una cosa, es un gatito. Díselo, MiauMiau. Vaya, puede hablar. Sé de alguien que pagaría un buen precio por su cola. La cola de MiauMiau no está en venta, tonto. Y creo que ya no le gustan tus cuernos. Desafortunadamente, era una oferta irrepetible. Bueno, ve y llévale a tu madre algo de agua del pozo. Pensaba que le iba a decir en plan... Te lo voy a quitar igualmente. O lo que sea, ¿no? Pero no, le dice, lleva un poco de agua a tu madre. De hecho, no nos deja ni matarle. Ok. Entonces, me da la sensación de que al final igual se va a redimir en plan... No, al final no soy malo porque si no te dejaría matar gente, vamos. Aunque sean niños. Acantilado de las cascadas. Vale, necesitamos una habilidad de rayo, parece ser, para activar ese elemento. ¿Puedo entrar a las casas? Sí, sí que puedo. Tenemos aquí una especie de hechicero. Lo primero es lo primero. Robar elementos. ¿Qué es esto? Partes de una tecnología antigua, imbuidas con el poder de la absorción. Este objeto se puede colocar en el mundo y reaccionará según los distintos tipos de daño. Ajá. Suena como si fuera un interruptor, básicamente, ¿no? ¿Puedo romper vasijas? Sí, sí que puedo. Estamos encontrando almas en las vasijas. Es un concepto un poco inusual, pero ok. Las invasiones demoníacas de este mundo son demasiado comunes y no deberían tildarse de cuentos de hadas. Desde la invasión del oscuro, demonios menores de todo tipo han intentado invadir nuestro preciado mundo. Solo podemos agradecerle a Amon. ¿Qué ese? ¿Qué ese qué? Estoy pulsando diferentes botones. Ninguno parece afectar a poder leer lo demás. Vale, vamos a hacer una comprobación rápida. Vídeo. No, no creo que sea por la resolución. En algunos juegos pasa que cuando pones una resolución más elevada, o simplemente la varías respecto a la que venga igual de forma nativa, los tamaños de la letra no cambian, o por el contrario cambian demasiado y no se adaptan al tamaño de lo que sería el bocadillo o la cajita de información o lo que sea. Entonces no puedes leer lo suficiente. En este caso no creo que debiera ser así, pero igual es por eso. Me extrañaría, pero puede ser. Asombroso, un demonio del inframundo. He leído acerca de los tuyos, pero ver a uno en persona no es lo mismo. Tengo que hacer un informe detallado de nuestro encuentro, que sin ninguna duda será el último. A menos has leído lo suficiente como para saber que no sobrevivirás mucho tiempo. No, no, nada de eso. Amon te matará apenas las salgas del poblado. ¿De verdad tanta fe tiene ese en ese lagartija gigante? Por supuesto, lo ha hecho muchas veces. Hace unos 50 años mi abuelo me dijo que había un pequeño ser antes de que Lady Amon lo carbonizara. ¿Un pequeño ser? ¿A quién crees que se refiere? ¿Y acaso te dije que podía salir? ¿Con quién estabas hablando? ¿Lo creas o no? A nadie. Bueno, te agradezco el apoyo, pero debo irme. Hay un lagarto gigante suelto que no se va a hacer picadillo solo. ¿Vale? Las ocho esquirlas de Azure son todo lo que queda del primer intento fallido de encarcelar. Al oscuro. Se solía decir que Azure era una prisión de cristal invocada de ese otro mundo. Y que en ella están atrapadas las almas de incontables seres. ¿Vale? Pues este sí que estaba completo. No sé si, como digo, será por lo que he comentado o por qué motivo, pero... Desde luego no hemos podido leer lo que faltaba. En fin, vayámonos. Vamos a ver qué pasa por aquí abajo. Que había un señor. O una señora. Hola. Vale, parece que es un chavalillo. Que tengas un buen día, desconocido. ¿Quieres pescar conmigo? ¿Te refieres a sentarme en esta artilugia de madera durante horas esperando una comida gratis? Exacto. ¿Qué me dices, desconocido? Tengo una cita con un lagarto gigante. Pero claro, ¿por qué no? Así se habla, colega. Deja que te cuente una leyenda. Hace mucho tiempo, el mundo y todas sus criaturas vivían en la profundidad de los océanos. Su dios era Atuna. Un pez tan grande que solo su estela podía cubrir una montaña entera. Todos los océanos cantaban a unísono mientras Atuna viajaba por el mundo a través de las corrientes. Su apellido no conocía límites. Mientras recorrían las corrientes, éstas hacían bullir al mundo de vida. Pero Atuna era además el canalizador de la muerte que purificaba los océanos. ¿Ya está dormido hace rato? Que Atuna te comiese era un gran honor para un pez. Y éstos nunca intentaban rehuir este destino. ¿Y por qué lo iban a hacer? ¿Acaso tú intentarías esquivar una montaña que se acerca a ti? Y sí. He esquivado planetas enteros. Un día, un piscardo, el más pequeño de todos los peces, vio a Atuna venir. El pequeño piscardo no quería morir, así que se lo ven andando lo más rápido que pudo. Esto enfadó a Atuna. Así que empezó a perseguir al pequeño piscardo. Pero éste fue capaz de esquivar al gran gigante. Y furioso, Atuna cargó hacia la superficie y salió del agua con un salto enorme. Atuna cayó encima del pequeño piscardo y el mundo entero tembló. El océano se dividió y la fuerza de la ola hizo que continentes enteros surgiesen. Forjando la tierra por la que caminamos ahora mismo. Así que un pez gigante, ¿no? Y seguro que no es cosa de las placas tectónicas. Me gusta ese detalle. Que es un demonio que está poniendo las cosas un poco más realistas, ¿no? ¿Quién sabe, tío? A lo mejor deberías preguntarles a los peces. Bueno, yo me tengo que ir marchando que he quedado. Buena suerte, matando babosas de agua. Vale, pues. Pensaba que íbamos a tener algún tipo de detalle más importante. En plan que nos iban a dejar pescar y quizás sacar alguna cosilla. Pero no, parece ser que no. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos seguir por aquí arriba. De momento, rompiendo las verduras de la gente. Prendiendo fuego a esto incluso. No, parece que no. De acuerdo. Y sí que podemos entrar en la casa. Vamos a ver qué hay por aquí. Hola. ¿Has visto a mi hija? ¿Es pequeña y tiene la manía de acercarse demasiado a bestias arnosas? Esa está en el fondo del pozo. Bien, al menos está en un sitio donde no puede hacerse daño a sí misma. Siempre me ha preocupado mucho. Me encanta la actitud despreocupada de la gente de este lugar. Estar ante un demonio, que bueno, quieras que no, tampoco parece tan peligroso. Pero al fin y al cabo, es un demonio. Es algo sobrenatural y un poco inusual. Y aún así, quizás esperas que la gente se asuste o reaccione negativamente. O incluso en este caso, su hija está en un sitio peligroso, según le hemos dicho, aunque no sea verdad. Y en cambio nada, no pasa nada. Todo está bien. Hace un contraste realmente divertido en ese sentido. Bueno, parece que tu hija ya corre bastante peligro siendo tú su madre. Yo me voy ya. Vale, ni siquiera vamos a poner en peligro porque ya la madre es demasiado peligrosa de por sí. ¿Puedo robarte el cofre? O el contenido, vamos. Sí, pero no abriéndolo, sino disparando. Un extraño artilugio que toma parte de quien lo maneja creando así una máquina a medida. Teniendo en cuenta la presencia de Zarrac, el resultado debería ser obvio. Una máquina a medida. Estamos recogiendo cosas un poco extrañas. Que... Ah, una torreta mágica. Vale, vale, vale. Antes no ponía eso, yo creo. Creo que lo han dicho ahora al mirarlo así, pero antes no. Vale, iba a decir eso, que estamos recogiendo objetos extraños que siempre mola, ¿no? Pero al fin y al cabo, habrá que ver cómo utilizamos. Y aquí tenemos algo. Aunque el amuleto no tiene ninguna propiedad mágica ahora mismo, quizás se la pueda encontrar... Se le puede encontrar algún uso. Bien. Pensaba que no me iban a dejar recogerlo, pero sí. La poción de la casa del señor, del hechicero, como queráis llamarlo, no me han dejado recogerla. Así de primera. No sé si se podrá o no, pero he interactuado con ella y no he visto que se pudiera. Ah, a pesar de que destacaba bastante. Vale, pues os hemos repuesto y aquí tenemos, de hecho, otra más, pero ya veis que no. No podemos. Aparentemente, solo decorativa. Hola, señor herrero. El herrero parece que es parte del escenario, que ni siquiera está vivo, digamos, ¿no? Sí que está todo dibujado como a mano, pero... Este especialmente parece del fondo del escenario. Bienvenido a la forja Gilfar del Sur. ¿Qué necesita? Todo lo que tengas en tu tienda capaz de cortar, golpear, explotar, pinchar, quemar y... Venga, va, de congelar. Eso sí, que no pese mucho. Bueno, si quiero algo ligero y letal, tengo un par de bombas por aquí. ¿Qué tal si negociamos un trato? No, mejor déjame que te ponga el trato. Me das las bombas y yo no te mato. Encima rima. Vaya, veo que está acostumbrada a pagar el precio fijado. ¿Con qué quieres que estás tratando? ¿Por qué razón iba a regatear a un señor del caos contigo? Vale, pensaba que no se iban a echar. Las mejores bombas a la venta. Pero no, no nos han echado. No, te lo has cargado, que apuyo. Bueno, no sé por qué. Los demás no te dejan, pero luego este sí. Parece que tiene que ser parte del guión. Si no, no puedes. Yo que lo he intentado y no me deja matar a la gente, pero... Al señor... Mira, justo además, a la persona más útil del poblado es al que se carga, al capullo de él. No, pero he visto que parecías nerviosa, así que me he imaginado que estás preocupada por algo. La verdad es que lo estoy. El bosque del sur de aquí se ha corrompido. ¿No serás tú el responsable? Para nada. Bueno, no me gustaría ser maleducada, pero tienes los ojos rojos y pintas de demonio. Doy por hecho que sabes lo que pasó. Vale, estaba bromeando. Claro que fui yo. No me hace gracia. ¿Qué tiene en la cara? ¿Tiene un sapo o algo en la cara? ¿O es un tatuaje? Un sapo ahí colgado, una lagartija. De verdad, porque yo me estoy riendo. Ja, 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 ja. Que la diosa nos proteja. Si me disculpas, tengo que pensar en una forma de arreglar tu desaguisado. Ponte a trabajar ya porque pronto habrá mucho más. Vale. Pues me pregunto si nos la encontraremos después de nuevo. O será en plan solo por comentar algo. De momento aquí tenemos otra casita más. Y esta parece que es la del alcalde del pueblo, ¿no? Que me hace gracia que un pueblo tan pequeño tenga alcalde. Y aún así, pero aparentemente sí. La línea familiar del alcalde de Munst. Vale. No parece nada importante así de primeras. A menos que me haya preguntas sobre ello después en plan... Ah, si me respondes correctamente, te doy algo. Pero no nos deja pasar. Tiene por ahí cosas raras. Tienes valor a presentarte en nuestro poblado, criatura. Una redacción de mil páginas diciendo por qué no debo asarte y comerme tu hígado. Tienes cinco segundos para terminarlo. Tus amenazas vacías no me asustan. Lady Amon purificará mi poblado de escoria como tú. Hablando de amenazas vacías, este poblado tiene mucha fe en esa lagartija gorda. ¿Puedo sugeriros algo de pensamiento independiente? No necesito ningún consejo que venga de ti. Salgo ahora mismo de nuestro poblado. Creo que me pondré cómodo. Nos vemos. ¡Ugh! Vale, pues a pesar de decir eso, no podemos encargarnos de él. A menos que sea quizá mediante bombas, que lo dudo mucho. Pero por probar que no quede. Parece que se ha empufado en plan... ¡Pluf! No ha pasado nada. Pues no, no podemos encargarnos de esta forma. Pero está claro que antes o después tenemos que poder acceder a eso. Vale, pues ahí tenemos un cofrecito. He hecho en falta la opción de correr o algo de por sí. Se mueve rápido el personaje. Para nada es negativo el movimiento que tiene, pero... Pero sí que he hecho en falta un poquito más quizá. Y eso no podemos recogerlo, pero aquí tenemos un puente. Que nos lleva a otros elementos. A su vez, no sé si deberían reservar esas cajas y demás elementos cuando son solo curativos a nivel visual. Por lo menos parece que van a serlo. Castillo de su Alteza. O bien recogerlo a ese momento, porque me han dado unas pocas almas al hacerlo, pero... Lo principal era su curativo. ¿Pero qué? Hay algo que te tengo que decir. No, por favor. Te tienen echado el ojo. Yo te he estado observando. Te voy a aparecer en la gruta. Y puedo ver cosas que ellos no. Incluso puedo ver cosas que tú no. Te están observando. ¿Quién? No lo puedo decir. No lo puedo saber. Solo veo lo que no es. Incluso puedo ver a tu amiguito cadavérico. ¿Lo has oído, Nihil? Te puede ver. Esa es Sally. Es la loca profética del pueblo. Todo el mundo le tiene miedo porque dice la verdad. ¿Creen que estoy loca? Bueno, eso es porque tienes pinta de loca. Dices locuras y pasas los días escondido entre arbustos. Creo que eso lo explicaría todo. Cuidado con los ojos. Están vigilando. Siempre vigilando. Está bien saber que le importa a alguien. Vale, técnicamente los ojos los he sacado yo. En este caso sé que no se refiere a ellos. Estoy bromeando, pero... Pero... Estos los he sacado yo. Estos son míos. Y con esto llegamos a otra zona más del poblado. Pareces un jovenzuelo elegante. Lo de jovenzuelo es relativo. Si tuviese que adivinar, diría que soy un par de miles de años mayor que tú. No me digas. No me sorprende la verdad. De hecho, nada me sorprende ya. Creo que te puedo ayudar con eso. Puede que no te parezca bien, pero te vas a sorprender muy pronto. Qué amable. Bueno, creo que siempre... Creo que me voy a echar una siesta, perdón. Siempre está bien ver caras nuevas. Vale, pues de momento no nos deja matarla. Pero sí robar su casita. Que al fin y al cabo también es bastante cruel, ¿no? Bastante malvado. Quizás no del mismo modo, pero... Pero sí. A pesar de que luego, por ejemplo, Link. Hablando de un juego con mecánicas un tanto que pueden recordar. También lo hace. Y no hay ninguna consecuencia. Y es el héroe. Aunque creo que en alguna de las entregas justificaban que... Las rupias de las masijas no eran de la gente, sino que las ponía alguien. No me acuerdo ahora mismo, pero creo que sí. Entonces, si es una forma de decir... No, es un héroe igualmente. Lo que pasa es que no las pone la gente para guardarlas. No son de la gente. Las rupias las pone alguna criatura sobrenatural. Entonces no es robar, ¿eh? No es robar, pero... Pero realmente sí que es robar. Me llamo Yona. Trabajo el campo de los alrededores. Una buena forma de diferenciarte de los demás. Tienes una pinta bastante extraña. ¿Eres un mago? No veo muchos magos por aquí. Sí, soy un mago. Y tú también podrías haber sido uno. Pero ahora eres un viejo que ha malgastado su vida arando un campo. ¿De verdad es demasiado tarde para mí? De verdad. Qué cabrón. Eso sí que ha sido más cruel que matarle. Vale, no, no, no repitas. No repitas. No repitas. Que pensaba que ibas a decir algo diferente. En plan, oh... Déjame ser tu esbirro. Vale, aquí tenemos una marca. Vamos a probar. ¿Eh? Sí, sí que podemos... ¡Uy, mierda! Ha sido sin querer. Sí que podemos pasar, sí. Ah, vale. Pues tenemos zonas secretas. También como en ese otro juego que acabo de mencionar. En este caso me pregunto si lo de antes también era así. Y simplemente no he visto correctamente la grieta en el bosque. Puede ser perfectamente. Que no estaba buscando algo así y por eso no me había fijado. Cuando esté editando el vídeo seguramente lo miraré. Y seguro que él luego estaba ahí, sí. Vale, pues luego con esto hemos revisado el pueblo entero. Y de momento lo único que podríamos hacer... Supongo que es ir hacia el castillo de Lady Amon. A que nos dé amor en este caso. A ver si nos permite enfrentarnos a ella. Otra opción sería irnos hacia el oeste. Pero lo tenemos aquí tachado. Campo de monumentos. Merlín. Vale. ¿Puedo ir haciendo un viaje rápido así? Sí. Puedo teletransportarme a ese altar. Oh, genial. Y territorio de Amon. No, porque no me lo he visitado todavía. Y esto sí. Supongo que porque estoy aquí no puedo, pero... O igual si lo puedes teletransportarte a altares concretos. O altares en general, puede ser. Que hasta que no lo rompes no puedes ir allí. Vale. Vamos a hacer un viajecito y quiero comprobar nada más una cosa. Y es el hechizo ese que nos vendían. Porque ahora nos debería llegar. Y si no podemos vender alguna cosilla. Y así nos quedamos con esa duda resuelta. Esto 40. 80. No está nada mal. 15. Hasta el momento los ojos parece lo que mejor se vende. En cuanto a que es fácil de conseguir o parece fácil de conseguir. Y tiene un buen precio. Pero sí, vamos a comprar el hechizo. Escrito en el idioma perdido de la piromancia. Este llameante libro contiene las últimas instrucciones escritas. Que se conocen para el hechizo Tornado Infernal. Utiliza este libro para desatar un poderoso hechizo de fuego. Sí. Vale, ya lo tenemos comprado. Así que no podemos comprar más. Porque es algo de una sola compra. Es decir, es un hechizo. No puedes tener múltiples. Lo que me estoy planteando ahora mismo es que lo que pongo yo aquí. No sé. Es decir, elijo lo que pongo aquí abajo. O no. Bueno, porque hasta el momento no parece que pueda... Vale, y aquí también tenemos la opción de cambiar así. Pantallas, que tampoco es ningún misterio, pero ok. No parece que pueda elegir lo que va a estar en la barra. A menos que sea igual desde aquí. No. No, 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 no. Pues no sé cómo será eso después. Ah, pero es que el libro este... Me extraña, pero... Vale, no es lo que pensaba. Pensaba que iba a ser un hechizo de estos de aquí arriba. Un arma, si queréis llamarla así. Pero es un elemento secundario. ¿Se consumirá? Yo creo que no, ¿no? No debería, vamos. Es raro, sin duda, pero bueno. Me parece bien que sea así. Realmente así tenemos más funcionalidad porque podemos ir cambiando a otros hechizos y armas. Y luego utilizamos esto con el líquido derecho, pero... Sin duda es así inusual. Y parece que lo puedo activar más tiempo para que a su vez después dure más tiempo. Si no es un toquecito ya se gasta. Pero así podemos mantenerlo un tiempo más extendido. Vale, un último experimento. ¿Puedo volver ahora que no estoy allí? No. Tengo que corromper primero la zona, voy a suponer. Yo creo que más o menos ya hemos visto en qué consiste el juego. Y la verdad es que la primera impresión ha sido totalmente positiva. En cuanto a que, por ejemplo, el aspecto gráfico personalmente me gusta mucho como queda. Ha sido un estilo como dibujado a mano. Y que de primeras parece que en algunos puntos no es tan detallado. Pero luego te fijas en los fondos y demás. Y realmente tiene muchos detallitos que no serían para nada necesarios. Pero lo hacen totalmente cuidado. Que esa sensación de que ha sido bastante mimado en ese sentido. Y como digo, incluso decoraciones que no se repiten mucho. O que son pequeños detallitos que en otros casos pueden hacer un diseño y después copiar y pegar múltiples veces el mismo. Pero en este caso tiene más que son, por lo menos, que de primeras en esta zona inicial. O las que hemos visitado. No se repetían de por sí mucho. Entonces, como digo, es una sensación positiva en ese sentido. Y desde luego queda bien con el estilo del juego. Incluso el diseño de los enemigos, personajes y demás. Si bien los enemigos que hemos encontrado hasta el momento quizá no destacaban tanto. Sí que los personajes en general principales, así como el dragón que ha aparecido y demás. Pues tenían una apariencia bastante agradable. Incluso me ha gustado la apariencia de Ruin. Que era como muy demonio o infernal completamente exagerado. Pero que queda bien contextualmente. Da la temática del juego. En cuanto a las mecánicas. Sí, puede recordar un poco a juegos como por ejemplo. Como he comentado inicialmente y en varias ocasiones. Un ejemplo muy famoso sería Zelda. Solo que en este caso con esas dinámicas un poco más tirando hacia Shooter en dos dimensiones. Creo que la combinación de mecánicas queda muy bien. Y parece que hay bastantes objetos que además vas consiguiendo un poco de forma esporádica y sin mucho bombo. Básicamente encuentras una nueva mecánica, un nuevo objeto. Y no es en plan has ido hasta esta mazmorra y has hecho una mazmorra súper larga para obtener una cosa. Sino que entras a una casa y de repente encuentras un objeto consumible. Que puede ser bastante práctico utilizarlo. Y como digo, te lo has encontrado así de forma totalmente opcional. Y sin comerlo ni beberlo. Entonces me parece que queda bastante bien. Y también te invita a consumir más esos objetos de forma habitual. Y utilizarlos para adaptarse a tus mecánicas de juego o tu estilo de juego. O simplemente buscar un poco qué es lo que mejor puede funcionar en cada caso. Sin preocuparte mucho por gastar el dinero o gastar algo que es valioso y demás. Creo que en ese sentido funciona realmente bien. También vemos que tiene bastante humor. Lo del humor es un poco relativo al fin y al cabo. Te puede parecer más gracioso o menos gracioso. A nivel personal no es que me descojone vivo con lo que está ocurriendo. Pero me parece más o menos agradable. Creo que es una buena ambientación y un buen estilo. Aunque no me haga tanta, tanta gracia quizá como podría hacer otras personas. Aún así me parece que te hace jugar con un buen rollo en ese aspecto. Como con un tono bastante agradable. Aunque no te haga mucha gracia de forma directa. Que como digo son bromas un poco básicas al fin y al cabo. Pero sí que quedan bien por el tema de que el personaje principal es un demonio y demás. También hace contrastes un poco inusuales. Eso sí en cuanto a que por ejemplo pues no te permite matar a la gente. Y dices ah será porque tienen un poco el tabú de ah no mates inocentes. O porque después igual resulta que el personaje se va a redimir y se vuelve bueno. Pero luego va y como el guion lo indica pues puedes matar de forma directa al herrero. Que igual justo como decía era el más importante en cuanto a que te podía quizá ofrecer algo. En este caso es a que se carga de forma totalmente directa. Entonces sí te puedes colocar un poco y eso es bueno que no te encuentres situaciones tan previsibles. Así que es un punto a favor. Entonces en general me ha gustado lo que he visto. Y creo que si avanzamos más allá en base a capturas de pantalla y demás. En cuanto a mazmorras y todo eso encontraremos enemigos más variados sin duda. Eso se da por sentado. Pero con proyectiles quizá de forma digamos de grandes cantidades. Casi con un toque bullet hell. No tan exagerado como bullet hell. Pero sí en ese sentido de patrones de proyectiles en masa. Que tendremos que esquivar o contraestar y diferentes opciones. Como hemos encontrado un enemigo en el bosque que lo hacía pero solo uno. Creo que después es más común. Y sin duda pues si mazmorras y demás elementos vamos a encontrar. Eso está claro. No hemos podido ver jefe cuando ha aparecido dragón. Pensaba no si vamos a enfrentar a él pero no. Me hubiera gustado que así fuera. No sé si serán comunes y serán más bien inusuales. Si solo habrá un par de enfrentamientos. Es una cosa que en este estilo de juegos suele ser casi que un punto importante. Si vas a encontrar jefes y cómo son esos combates. Si son complicados, si son sencillos, si son demasiado fáciles. Si tienes que hacerlo estilo puzzle prácticamente. También es algo bastante común. En este caso no hemos podido experimentarlo. Y es algo que me queda un poco la duda. Pero bueno, supongo que sí que habrá enfrentamientos contra jefes. Entonces de forma resumida, una buena impresión. Así de primeras, tiene estilo propio, mecánicas agradables. Y en general pues no le veo ningún defecto demasiado principal o destacable. Más allá de que igual está un poco orientado a jugarlo con mando. Pero ya hemos visto que con teclado de ratón se juega perfectamente. Y sin ningún problema. Poco más. Espero que os haya gustado este gameplay suelto. Y si queréis si os apetece nos veremos por supuesto en el siguiente vídeo. Con lo cual, ¡Adiós! ¡Adiós!